Pulse Width Modulation. Pulse Width Modulation. Modulación por ancho de pulsos. Tengo este circuito. Estos 5 voltios están tocando un switch. Están tocando un switch por acá. Y de aquí alimentan una resistencia de 220 ohmios o una resistencia de 330 ohmios. Es lo normal que se usa al observar cuánta corriente soporta un diodo. Un diodito normal con 220 ohmios o 330 ohmios. Podemos ver que el diodo no se nos da. Que en este caso es un diodo emisor de luz. Un LED amarilla. Es un diodo amarillo. Tiene como un interruptor que dice a punta de cablecito. Entonces lo dice a punta de alambre. Alambre. Este interruptor que estoy mostrando en este momento. ¿Sí? Entonces tiene un interruptorcito ahí. Y la mano. Entonces puede estar variando la velocidad con la que pulsa el interruptor. Un segundo, dos segundos, diez segundos, veinte segundos. Eso que va a afectar al final. Que el LED se vea que prende más rápido o que prende más lento. Que prende más rápido o que prende más lento. Cada vez que él oprime. El pulsador puede variar la velocidad que prende el LED o no. Hasta un cierto punto. Nosotros como humanos tenemos un máximo tiempo de operación para ver que pulse tan rápido como el humano lo puede hacer. Tan rápido como nosotros como humanos lo podamos hacer. Si ustedes quieren tener velocidades muy rápidas. Por ejemplo, un milisegundo. Un nanosegundo. Por ejemplo, diez milisegundos que se esté pulsando y variando la velocidad con que el LED ilumina. Una mano humana no tiene esa capacidad de realizar eso. Entonces, si en vez de tener un LED colocan un motor. Y la idea es que tan pronto el pulse, el motor se mueva. Y tan pronto no pulse, no se mueva. Puede estar variando la velocidad de movimiento del motor. Y lo quiere hacer tan rápido. El movimiento mecánico humano no está en la capacidad de hacer este desarrollo. Cuando hablábamos de una onda senoidal. Entonces hablábamos que la onda senoidal subía y que la onda senoidal bajaba. ¿Cierto? Esta onda senoidal tenía de aquí a aquí un qué? Un tiempo desde inicio hasta el final de entregar la señal. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Se me olvidó? Desde un inicio al final y volver a entregar la señal. ¿Cómo se llamaba esto? Entonces, desde el inicio de la señal. ¿Señor? ¿Cómo? O sea, desde el inicio de la señal hasta el final de la señal. Donde está la polaridad positiva y negativa. Tan pronto arranca y llega aquí al final. Todo esto es un qué. Todo esto es un qué. Pero un ciclo de qué. Un ciclo de periodo. Un ciclo de periodo que se está entregando la onda positiva y negativa en un cierto, en un cierto periodo. Periodo. Entonces, por ahí vamos a hablar en un harto, hoy le vamos a quemar harto tiempo a eso de ciclo. Los ciclos, ¿cierto? Los ciclos, pero la señal está entregando su área positiva, su área bajo la curva positiva y negativa en un cierto T, en un cierto periodo. ¿Listo? Entonces, esta T la conocemos como periodo y yo la trabajé con ustedes el trimestre pasado. El periodo. Está entregando un cierto periodo esta señal, ¿vale? Si empezamos a ser un poquito como más detallista con el periodo que está entregando la señal, el área bajo la curva que entrega es un área bajo la curva positiva, es un área bajo la curva también que parte de una onda circular y nos está entregando la mitad del área de un círculo. Miren, está entregando toda esta área en la parte positiva, ¿cierto? En la mitad del periodo nos está entregando la mitad de un área positiva, todo esto. Ahora. La otra mitad del periodo está entregando un área bajo la curva, ¿pero qué? Un área bajo la curva negativa. En este momento estoy sombreando todo lo que entregó, que es la mitad de T positivo. Y en el otro momento lo voy a cambiar a color amarillo. Él entrega un área bajo la curva negativa, ¿vale? Listo, tenemos esta. Entonces, está entregando la mitad positiva y la mitad negativa. Esto es un área bajo la curva que está basada en una onda alterna en el tiempo, ¿vale? Pero una onda alterna en el tiempo que parte de un círculo. Parte de un círculo. Ahora ya, pues yo no voy a seguir trabajando con los círculos. Ahora voy a irme a trabajar ya, digamos que con una onda cuadrada, ¿sí? O rectangular, cualquiera de las dos. Rectangular a cuadrada, la que quieran, ¿vale? Entonces voy a decir lo mismo que en este, ¿cierto? En este, en el área circular, por ejemplo, para Colombia, la frecuencia de este círculo es cada cuánto? La frecuencia son cada 60 Hz. Entonces, cada 60 Hz, si tú lo divides, 60 Hz para hallar el periodo. Porque el periodo, ¿se acuerdan la fórmula? Periodo es igual a qué? Periodo va a ser igual a... ¿A qué? ¿Dónde está el igual? El igual, ahí está el igual. Entonces, periodo va a ser igual a 1 sobre f. Alguien, el trimestre pasado, que ven, si había grabado, les dijo que periodo era igual a 1 sobre f, ¿vale? Entonces, 1 sobre f. Ahora, control c, control b, colocamos esto por aquí, df. Yo tengo la frecuencia. Si tengo la frecuencia por acá, me van a hallar, y todos en el chat de mix, me van a colocar, entonces, el periodo, ¿cuánto es de la señal senoidal que nos está entregando los proveedores de energía eléctrica en Colombia? ¿Cuánto es el periodo? Me van a decir, ya acá tengo los 60, entonces me lo van a, acá, a reemplazar, y me van a decir desde el chat de mix, escrito, nadie lo va a hablar, sino lo van a escribir, ¿cuánto sería el periodo de esta vaina? Rápidamente, vamos a confiarlo desde el chat de mix, por favor. Entonces, ¿cuánto es el periodo de una señal senoidal que entrega el proveedor de servicio de energía eléctrica en Colombia? ¿Cuánto es? Van a escribirme rápidamente, entonces, por favor, T, ¿a cuánto es igual? Si ya tienen la frecuencia, pues que es 1 sobre 60, ¿y eso cuánto nos da? Rápidamente, rápidamente, no quiero demorar mucho acá, rápida, vamos, vamos copiando todos, por favor, rápidamente, entonces, T, ¿a cuánto es igual? Muy bien, Alexandra, rápida, a ver, ¿sólo una persona? Sí, Johan, acuérdense, da en segundos, ¿listo? Ya, listo, enviaron los dos, ellos fueron los dos únicos que enviaron, ahorita les voy a tener en cuenta eso en las nauticas. Entonces, calculadora. No, Fede, pero si yo también envié, creo. ¿Puedo enviaste, Dilan? Sí, Dilan envió, sí, señor. Esto, entonces, 1 sobre 60, ¿cuánto da? 1 sobre 60 nos da 16,6 periódico milisegundos, lo que ustedes copiaron, lo que copió Dilan, 0,01666666 segundos. Entonces, lo puedo decir que esto es cada cuánto, cada 16,6 periódico, 16,6 milisegundos periódico, está entregando, está entregando a quién, la señal nuevamente, el área bajo la curva positiva y negativa. Bien, entonces, era un recorderiz del año pasado, del trimestre pasado. Bueno, listo, entonces me estoy diciendo que el área, cada 16,6 milisegundos entrega el área positiva y negativa. Pues, en este momento yo voy a hacer un cambio, ya no quiero hacer trabajar con un círculo, sino ya voy a trabajar es a base de un pulsador, una persona que está operando esto y presionándolo cada qué, cada cuánto, digamos que cada, como decía desde acá, cada 8,3 periódicos milisegundos lo presiona y cada 8,3 milisegundos lo deja de presionar, generándose una onda, ¿sí?, cuadrada, una señal cuadrada, cada 8,3 milisegundos y generándose una onda, una onda rectangular cuadrada, también cada 8,3 milisegundos, donde 8,33 milisegundos en periódicos milisegundos van a ser súper importantes, supremamente importantes, cada del 0 al 8,3 milisegundos periódicos, que la mitad de estos 16,6 milisegundos, si tú lo divides entre dos, te va a dar cada 8,33 periódicos milisegundos, entonces el hombre presiona esto cada, ¿cuánto?, cada 8,33 milisegundos periódicos, él está, tiene la capacidad, tiene una habilidad tan rápida, ese tipo Superman, este tipo, tiene una habilidad tan rápida y es tan exacto, que cada 8,33 milisegundos lo presiona y cada 8,33 milisegundos lo suelta, cada 8,33 milisegundos lo presiona y cada 8,33 milisegundos lo suelta, es tan exacto, tan Superman ese tipo, que es capaz de hacer esa vaina, muy duro el tipo, no hay humano que sea capaz de hacer eso, literalmente, no hay humano que sea capaz de ser un Superman. Bueno, entonces nos está generando, ese señor Superman, que nos está generando una onda, ¿cierto?, rectangular, que varía exactamente cada 8,33 milisegundos, la varía, tiene esa capacidad del hombre. Al variarla, él puede decir el valor máximo que voy a entregar, mi voltaje máximo, ¿cuánto es? Voy a entregar, puede ser, a ver, se me ocurre hoy, voltajes que se usan en electrónica, digamos que 5 voltios, ¿sí? Entonces está entregándote 5 voltios continuos en el tiempo, ¿listo? No, voltajes que se encuentran en electrónica, 12 voltios, continuos en el tiempo, no, 24 voltios en electrónica industrial, ah, bueno, 24 voltios DC, 5,12, 3,3 voltios, ¿sí? Eh, menos 12 voltios, ¿sí? Menos 12 voltios DC, electrónica industrial, ¿vale? No, que menos 24 voltios, ¿vale? Menos 24 voltios DC, ¿vale? Bueno, en todo caso, ¿sí? Son voltajes que pueden, esto lo pueden variar dependiendo del circuito que vayan a diseñar, pero este es el voltaje que ustedes quieren, 5 voltios, 12 voltios, 24 voltios, acá es 24 voltios, o si ya le entregas negativos, pues entonces la señal no va por aquí arriba, no va por aquí arriba, sino iría por aquí abajo, la señal fuera iría por acá abajo, ¿vale? Bueno, hasta ahí, hasta ahí creo que he entendido este cuento. Bien, entonces tenemos la polarización, ¿cierto? El tipo que es tan exacto y tan rápido para pulsar esto, ¿cierto? Ahora, si esto yo lo manejo en un LED, si tú lo empiezas a manejar en LED tan rápido y tan rápido, tu visión va a pensar que el LED nunca se apaga, ¿sí? Así es el principio de la fotografía, ¿sí? Tú mandas fotografías tan, tan rápido, mínimo debes enviar en un segundo 24 fotografías para pensar que existe la percepción de que el video existe, ¿sí? De que hay una persona que se está moviendo, pero mentiras, lo que está pasando, tu visión y tu mente no alcanza a captar eso, es que la fotografía se manda en mínimo 24 fotogramas por segundo, y así tienes un videojuego, te las enviaría 60, 120, 160 fotografías por segundo, una frecuencia tan rápida de mandar tantas imágenes que va a dar mayor resolución, mayor calidad, una mayor visión, ¿cierto? Una mayor calidad, resolución gráficas de tus videojuegos. Pero digamos que un 4K, un 8K, una pantalla de 16K, te va a estar mandando ciertas frecuencias mínimas para que te parezca una imagen. Tú oprimiste esto tanto y tanto y tanto, que parecía que el LED estaba siempre prendido, ¿sí? Ahora, digamos, no sé, digamos que voy a empezar a variar en cuánto periodo, estábamos hablando que el periodo total era de cuánto, de 16,66 milisegundos. Entonces, voy a empezar a variar en un periodo de 16,66 milisegundos por acá. Entonces, estos son 16,6 milisegundos. Todo esto son 16,6 milisegundos. Pero espere, copiemos lo bonito que así está quedando feo. Entonces, 16,6 milisegundos. Entonces, periódicos, ¿sí? Porque si no, no es lo que entrega Colombia. Son periódicos. ¿Listo? ¿Qué se me ocurre? Se me ocurre que entonces la señal, en este momento, voy a entregar la mitad del tiempo, los 8,33 milisegundos periódicos, voy a entregar un estado alto y la otra mitad un estado bajo. ¿Vale? Entonces, va a aparecer el LED que prende y apaga. Que prende y apaga. ¿Vale? Entonces, estoy ahí diciendo que, por ahí hablaba alguien de, ¿cómo era que era? Le dijo el ciclo, ¿sí? Los ciclos, ¿sí? Te está entregando la mitad de tiempo efectivo, la mitad de tiempo es efectivo en entregar una potencia para que el LED prenda y la otra mitad dice no, no entrego nada. ¿Vale? Entonces, bueno, dices la mitad y la mitad. ¿Listo? Entonces, acá hay que saber bien, entonces yo creo que deberíamos tener 8,33 milisegundos. Es un periodo importante, es un tiempo importante en esta señal. Porque cada 8,33 milisegundos se está exigiendo potencia a un circuito para que prenda el LED y cada 8,33 milisegundos no se exige nada para que el LED no prenda. ¿Vale? Bueno, pero voy a ir un poquito más allá. Esta es nuestra señal de voltaje. Y las que son horizontales son la señal de el tiempo. Entonces, en este ejemplo, habíamos dicho, empezado con unas señales que eran senoidales. ¿Por qué? Porque parte de un motor, porque parte de un motor que se entrega en una, que se usa mucho en Colombia, una empresa hidroeléctrica, hace energía a punta de motores gracias al agua, porque en Colombia existe, gracias a Dios, mucha agua, entonces hay mucho, ¿sí? El movimiento va a ser un movimiento circular y nos va a generar una señal senoidal, nos va a generar nuestra señal senoidal. ¿Listo? Este fue como el ejemplo inicial, ¿vale? Que ustedes aprendieron desde el trimestre pasado. Ahora, el siguiente ejemplo era el Superman que oprimía el pulsador, entonces era el Superman que cogía ahí por acá, oprimía el pulsador, ¿sí? Y lo oprimía cada ocho exacta exacticos, y eso es muy difícil, cada ocho coma treinta y tres milisegundos periódicos, es un Superman, hermano, eso no hay nadie en el mundo que sea capaz de hacer eso, nadie, nadie es capaz de hacer esa vaina tan exacta y tan rápido, ¿vale? Entonces, ese Superman cogió y decía, cada ocho coma treinta y tres segundos, le entrego pulso para que el LED prenda, cada ocho coma treinta y tres segundos pulso para que el LED prenda, cada ocho coma treinta y tres segundos pulso para que el LED prenda, es exactico ese tipo, no es como este dibujo que está súper dañado, súper feo, ¿vale? O sea que, como decíamos en nuestro dibujo anterior, el periodo total era, el periodo total era cuánto? De aquí a aquí, todo este periodo total, ¿cierto? Entonces, si yo hago por aquí una marcación, una marcación, todo esto, desde el inicio hasta el final, son cada cuánto? Son cada, lo que habíamos plasmado por aquí, cada esta vaina, control C y viene por aquí, no, control Z, esto no, es cada esto, esto, control C y acá, cada dieciséis coma seis milisegundos, ¿vale? Entonces, el de la mitad era como importante, ¿sí? Porque para la onda cuadrada y lo mismo, para la onda circular era cuando se entregaba el área bajo la curva positiva para el área circular y para el área rectangular era cuando se entregaba y se le exigía, se le entregaba energía LED para que prendiera, o sea, que el del otro, este de cada ocho coma treinta y tres milisegundos también es importante, periódicos, que es otra cosa distinta a ocho coma treinta y tres milisegundos, los periódicos, es una cosa muy distinta, dieciséis coma seis milisegundos periódicos y cada ocho coma treinta y tres milisegundos periódicos, entonces, listo, acá tengo este, ¿vale? O sea que, yo aquí arriba, en las dos ondas, la circular y la otra, yo puedo decir que la mitad se le está entrega, con la, bueno, hablemos de la rectangular, le estoy diciendo la mitad se le entrega potencia al LED para que el berraco LED prenda y la mitad no le entregó un carajo, entonces el LED no prende, la mitad prende y la mitad no prende, la mitad prende y la mitad no prende, ¿vale? Ahora, pues, a mí se me ocurre seguir trabajando en ese periodo súper importante en Colombia que son cada dieciséis coma seis periódicos milisegundos, pero, entonces, ya la señal, yo no la voy a entregar cada mitad sí y cada mitad no, cada mitad sí y cada mitad no, cada mitad sí, cada mitad no, cada mitad sí, cada mitad no, a mí ya me interesa, por ejemplo, una cosa, yo digo, es de noche y pues no necesito que el LED esté prendido la mitad de tiempo sí y la mitad de tiempo no, como es de noche, quiero que tres cuartas partes estén prendidas y tres cuartas y una cuarta parte no, ¿sí? para ahorrar una cuarta parte de energía, entonces, quiero que el LED esté prendida, tres cuartas partes, sí, y una cuarta parte, no, tres cuartas partes, sí, y una cuarta parte no, entonces, ese tipo, como está en Superman y exacto en el tiempo y ágil y rápido, entonces, está en capacidad de hacer eso, ¿vale? Estamos, es hasta ahora, en la teoría de PWM, en la teoría, no estamos en el marco del circuito que lo va a hacer, estamos, es hablando sobre qué se hace el PWM, entonces, como, como ahí tenemos a Superman, pues, explotemos a Superman, saquémosle el juego de ese tipo, ¿vale? Entonces, yo digo que cada cuatro, cuartas partes, entonces, empiezo a dividir esto en cada cuatro, cuartas partes, ¿vale? Cada cuatro, cuartas partes, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que, necesito sacar otro cálculo, si antes había dividido, 16 entre 2, y me dio, cada 8,33 milisegundos periódicos, ahora, 8,33 milisegundos periódicos, lo voy a dividir entre 2, entre 2, y ya tengo que cada cuarta parte, te vale de 4,16 periódicos milisegundos en el tiempo, lo dividí, cogiste y divides 16, 16,6 periódicos milisegundos, lo divides entre 2, y ya estás, o sea, ya tienes mitad y mitad, después, el 8,33 milisegundos, lo divides entre 2, y ya tendrías todo esto dividido entre cuartas partes, entre cuartas partes, lo has hecho, y ahí tenemos cuartas partes, bueno, entonces, como ya tengo cuartas partes, ¿qué era lo que había definido ese señor? El señor dijo, necesito ahorrar energía, o sea, que tengo que utilizar 4, no, tengo que utilizar 3 cuartas partes, la luz, y me aguanto una cuarta parte sin luz, ¿vale? Con eso es tiempo suficiente para que yo vea que hay donde estoy, ¿sí? En un resguardo indígena, por ejemplo, todo el tipo ya con 3 cuartas partes está ahorrando energía, que se está creando, por ejemplo, que se crea punta de un panel solar, estás ahorrando un poquito de energía, ¿vale? Entonces, de esa forma, ¿cierto? Digamos que el voltaje máximo, por acá, los voltajes que se utilizan en electrónicas son estos, ¿sí? Entonces decía, bueno, los periodos, los periodos cuando el voltaje se le exige de voltaje, digamos que sean 5 voltios para todos estos, 5 voltios, aquí ya no me importa tanto si son 5, 12, menos 12, el voltaje que sea, ¿vale? El voltaje que sea, entonces, acá son 5 voltios, ¿vale? Entonces lo mismo por allá abajo, por acá abajo, también son 5 voltios, por acá abajo, ¿vale? Y por allá arriba ya era la onda senoidal, y acá sí son cuántos, son 120 voltios, son 120 voltios, AC. Como quería ahorrar el tipo de energía porque está en un resguardo indígena y no puede darse el lujo de gastar tanta pila que es donde se guardó la energía en una pila durante el día, entonces tiene que ahorrar algo de energía, entonces el hombre lo que va a hacer es utilizar 3 cuartas partes en 5 voltios, entonces acá hay una cuarta parte que la está usando, una segunda parte que la usa, una tercera parte y gracias a la exactitud y rapidez de Superman, entonces no está usando una cuarta parte, todo eso se va a repetir en este marco de tiempo, entonces en este marco de tiempo que estoy señalando, todo este marco de tiempo se va a repetir ese dicho, entonces ¿cómo fue que dijo? Dijo, de todo el tiempo, ¿sí? lo voy a dividir en 4 partes, en 4 partes, entonces todo este es el marco completo del periodo, este es el marco completico del periodo, y en el marco completo del periodo, dividíamelo en 4 partes, exactas, idénticas, iguales, ah bueno, entonces ahí voy en 2 partes divididas, y acá ya van otras 2 partes divididas de este marco, voy a cambiar la señal del color, la siguiente la voy a colocar de rojo, entonces como había propuesto acá el tipo, dice quiero 3 cuartas partes de uso, entonces quiero 3 cuartas partes de uso, 3 cuartas partes, entonces acá, una parte, otra segunda, cuarta parte igual, otra segunda, no, pero acá ya como que la embarré desde la, acá, una cuarta, dos cuartas, tres cuartas partes, y una cuarta parte no me la usas, estás ahorrando algo de energía, si lo entendimos o no, si quieren dígame, no entendieron, hablemos, lo entendimos o no lo entendimos, vamos hablando, por 2, yo la verdad no entendí, por 2, yo tampoco entendí, listo, vamos a hablar, esto es un tema, ya empieza a complicarse estos temas, es un tema súper importante, súper exigente, que les ayuda a ahorrar energía, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo en amarillo, desde aquí, hasta acá, si entienden que es esto, es la señal, es una señal, es una señal que puede ser, alterna en el tiempo circular, gracias a los motores que da Colombia, o puede ser, un pulsadorcito que se oprime, tan rápido o no, o sea que desde aquí, hasta acá, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos, 16,6 milisegundos, periódicos, ¿eso sí se ha entendido o no? ¿Sí? Los escucho. Sí, profesor. ¿De dónde a dónde? De la amarilla a la amarilla. Desde aquí hasta acá, son 16,6 milisegundos, ¿sí o no? O lo hago más grande, pues, no, hagámoslo acá, y en la siguiente lo hago más grande, es que la ventaja de esto, es que acá tú puedes registrar varias ondas, varias ondas, ¿vale? Todo listo, ojo, presten atención es a la amarilla, nada más, hagámosle más bien un zoom a esta vaina, ¿dónde está el zoom de este dicho? Un 200, y vámonos a esta señal. Vamos a enfatizar desde aquí, y puedo rayar, no, desde aquí, hasta aquí, ¿vale? Entonces, desde aquí hasta aquí, son 16,6 periódicos milisegundos, porque es un tiempo importante en Colombia, los rotores en Colombia, están generando la energía, cada 16,6 milisegundos periódicos, ese es un tiempo súper importante en Colombia, si tú estás en Europa, es cada 50 hearts, uno dividido cada 50, uno dividido 50, les va a dar cuánto, 0,1 divide entre 5, que pucha, se me fue, ahí sí es falla mía, compañeros, eso sí es literalmente falla mía, uno dividido entre 50, para Europa es cada 20 milisegundos, eso es importante en Europa, Brasil, Argentina, Chile, algunos sitios de Estados Unidos, es importante, pero en Colombia, ¿sí? Cada 60 hertz, entonces es un periodo súper importante, ahora, tenemos a Superman, que ese señor, tiene la capacidad de mover, la mano exacta y rápida, bien, el dedito, rápido y exacto, rápido y exacto, eso tenemos que diseñarlo, en un circuito, porque, el humano, un animal, cualquier animal del mundo, no está en la capacidad, de hacer eso, se necesita, una máquina, que nos automatice, y de esa actitud, en ese proceso, solo lo puede hacer una máquina, bien, entonces, ya sé que desde acá, arranca cero, y acá son, 16, 16, ¿qué? 6 milisegundos, exactos, periódicos en el tiempo, entonces, bueno, yo puedo decir, voy a entregar, durante ese tiempo, la señal, los 5 voltios, si ven que ahí las estoy entregando, ahí estoy entregando, toda la señal, durante todo el tiempo, ahí la entregué, la desventaja de esto, es una, es que usted está gastando, toda la potencia, todo el tiempo, y ahorita, a usted le cobran platica, por el uso, de los electrones, que están en su casa, eso le cobran plata, ¿vale? Entonces, yo recomiendo, pues depende del circuito, tiene que ser, y estudiarlo mucho, si está en una fábrica, si su circuito, le exige que todo el tiempo, esté gastando la carga, ¿vale? Eso depende del circuito, usted, su empresa, está en capacidad, de pagar, todo este tiempo, la carga, el uso de esos electrones, en alguna resistencia, motor, bobina, ventilador, ya depende, o depende de la plata, que le saque, a eso que está haciendo, ¿vale? Hay formas, de ahorrar energía, entonces, en vez de sacarle, todo ese tiempo, los 16, milisegundos, el tiempo, ¿por qué no empezamos, a esta señal, que tengo acá, dividanla en dos, primero, inicie con dividiéndola en dos, dividanla en dos, dividanla en dos, no haga más, dividanla en dos, entonces, si la dividen en dos, voy a hacer la onda, cuando si entrega potencia, la voy a hacer de color, ¿qué color quieren? ¿Rojo? Ya le hicimos lo anterior, rojo, rojo no puede ser, ¿qué color quieren? Dígame, la mitad que se usa, ¿qué color quieren? Hablen, o al azul, azul, entonces, la mitad, el azul, se le está exigiendo, se está exigiendo los electrones, se le está sacando el jugo, a los electrones, ¿desde qué? Puede ser desde un motor, un ventilador, ustedes ya saben manejar motores, ¿sí? Y el sentido de los motores, ya lo saben hacer, gracias al puente H, ¿vale? Entonces, esto, esa exigencia, que se le está sacando potencia, se le saca la potencia, al elemento, que sea resistencia, LED, televisor, equipo de sonido, computador, lavadora, nevera, lo que quieran, la mitad de tiempo, se le exige, y la otra mitad del tiempo, la vamos a hacer en, blanco, no se le exige un carajo, la otra mitad, no te, no le exiges nada, esto que ahora tiene, pues, que en vez de pagar el 100%, ¿cuánta plata está pagando? ¿Cuánto uso de electrones están gastando? ¿El 100% de los electrones, o ya cuánto están gastando? Antes gastábamos 100 pesos, por el uso, de 100 electrones, durante 16,6 periódicos milisegundos, ahora lo que estamos pagando, ¿es cuánto? 50 pesos, por el uso, ¿sí? En 8,33 periódicos milisegundos, ¿de cuántos electrones? Antes se usaban 100 electrones, en 16,6 milisegundos, ahora se usan 50 electrones, en 8,33 periódicos milisegundos, entonces está pagando la mitad, esto tiene las ventajas de ahorro en plata, también tiene las ventajas, de que usted puede estar maximizando los recursos, que la vida útil de sus máquinas, tengan el mayor, el doble tiempo de vida, estás alargando la mitad, no le estás alargando, si la mitad de la vida, a un equipo electrónico, el cuento de hacerlo con una resistencia, es que la resistencia, cuando no, cuando le exiges la resistencia, gasta el calor, en la resistencia, ¿vale? siempre te gasta calor, esto siempre se va a calentar, y al calentarse, va a perder electrones, en algo que usted no quiere, usted para qué quiere, que se caliente una resistencia, a menos de que sea una, a menos de que sea una, estufa eléctrica, ahí sí le interesa que la resistencia se caliente, de resto no, pierde plata, está perdiendo plata, en calentar un elemento electrónico, que no lo va a usar, o sea, está pagando electrones, para que se caliente una resistencia, eso es bueno, la plata, los electrones, usar los electrones, vale, entonces, si te cobran, por llevar esos electrones, hasta su casa, y para qué usted va a gastar electrones, en que se calienten una resistencia, no es un circuito eficiente, pero antes se hacía así, antes de que todo este concepto que se explique, se teorice, y se lleve a la práctica, antes tocaba así, como usted está diciendo, con resistencias, vale, pero no era eficiente, perdías muchos electrones, al calentarse un bombillo, esos viejos, al calentarse elementos eléctricos, grandes, de electrónica, no de la microelectrónica, ni de la nanoelectrónica, perdías, la eficiencia se perdía, en el calor, como fase académica, lo podrías hacer, eso es una fase académica, para que empieces a aprender, a cómo se hace un PWM, y además el potenciómetro, tiene, unos valores muy largos, muy lapsos en tiempo, tú no puedes ser, llegar a hacer un PWM, de digamos, 8,33 milisegundos, no lo puedes hacer, de 16,3 periódicos milisegundos, no puedes tener, esa exactitud, con tu potenciómetro, es difícil, pero para una fase académica, con un potenciómetro, tú podrías estar viendo, lo que estoy tratando de explicarte, sí, sí, sí se podría hacer, en la fase académica, con un potenciómetro, la vaina es que vas a gastar potencia, calor en el potenciómetro, en cosas, que no es, no es eficiente, no es eficiente, hoy en día, donde se cobra, en sitios, son caros, por la energía, pero entonces, tenemos que empezar a automatizar, acá se gasta energía, y acá no se gasta energía, y cuánto se está gastando energía, la mitad del tiempo, y cuánto no se está gastando energía, la mitad del tiempo, entonces, ya no es la mitad, bórreme esta parte aquí, dije tres cuartas partes, vale, dije tres cuartas partes, o sea que si son tres cuartas partes, acá viene una parte, la otra cuarta parte, donde estaría, estaría por aquí, con mi visión, y exactitud, Miguel Plazas, vale, entonces, tres cuartas partes, le está exigiendo energía, y una cuarta parte, no está exigiendo un carajo, y vivimos todo en cuartas partes, o sea que esta parte, se usa, esta parte se usa, esta parte se usa, y esta parte, no se usa, vale, estás, siendo un poquito más eficiente, en el uso de la energía, la exigencia en un circuito, la mitad de tiempo, la mitad de tiempo le exiges, a los electrones, le sacas el jugo a los electrones, potencia, y la otra mitad del tiempo, no le vas a sacar jugo a los electrones, donde el periodo completo, son 16,6 milisegundos, periódicos en el tiempo, o sea que la mitad serían, 8,33 milisegundos, milisegundos periódicos, en el tiempo, vale, entonces, creo que el juego, y el tip básico de esto, es lo siguiente, hagámoslo en, algo que resalte, amarillo, que, del periodo total, de mi periodo total, este es mi periodo total, hasta acá, es mi periodo total, de mi periodo total, yo lo voy a dividir, en cuartas partes, para dividirlo, en cuartas partes, lo primero que arranco, es dividiéndolo en la mitad, yo por acá, busco la mitad, cuál es, es como que esta, entonces, esta es la mitad, después, la mitad, la divido en la mitad, o sea que la mitad, todo esto que estoy señalando, lo voy a dividir, en la mitad, ese es, ese es el truco, vale, y la otra mitad, también la divido en la mitad, ahí ya divido, en cuartas partes, o sea que esto es una cuarta parte, esta es otra cuarta parte, dos cuartos, la siguiente es tres cuartos, y la siguiente es cuatro cuartos, usar el puente H, con el PWM en discreto, y con nuestro circuito L298N, y medir eso con el multímetro, es dividir el secreto, esto es dividirlo en cuartas partes, vale, cuando lo divides en cuartas partes, ya tú dices, qué quieres usar, y qué no quieres usar, cuánto está bien, que uses del 100%, cuánto quieres usar, el ciclo de vida útil, cicle dutil, dutilcicol, el dutilcicol, es el ciclo de vida eficiente, que le está sacando a la señal, quiero que sea en este momento, por ahora la mitad, no voy a pedir más, mi dutilcicol, quiero es que saque, el jugo, a la mitad de la señal, entonces ahí en las cuartas partes, le está sacando, a la mitad el jugo, entonces dije, bueno, le estoy sacando la mitad de jugo, y la mitad de jugo, no le saco jugo, a los electrones, entonces digo, mitad sí le saco jugo, mitad no, ahora, no, quiero ser, sacarle un poquito más de provecho, no la mitad sí, la mitad no, ahora quiero es tres cuartas partes, le vas a sacar jugo, y una cuarta parte, no le vas a sacar jugo, tres cuartas partes, le sacas jugo, una, dos, y tres cuartas partes, le sacas jugo, ya una vez, ahí me descaché, perdón, sí, sorry, qué pena, ni una cuarta parte, no le saca jugo, hasta ahí vamos bien, tres cuartas partes, le sacas jugo, una cuarta parte, no le sacas jugo, o sea, que tu dutile cycle, es cuántas, tres cuartas partes, estás siendo eficiente, sacándole jugo, y a una cuarta parte, no le sacas jugo, esa fórmula matemática, no creo que se les explique hoy, se les explico después, de cuánto es, la efectividad en este circuito, cuánto está ahorrando en potencia, o cuánto le está exigiendo en potencia, bien, entonces acá le estamos exigiendo, tres cuartas partes a la potencia, caballeros, yo voy a preguntar, entonces, estábamos en un cuento, que había un indígena, había un indígena, en una comunidad indígena, lejos, súper lejos, y ese tipo, tiene que ahorrar, en el día, meter a una batería, cargar la batería, en el día, gracias a unos paneles solares, va cargando la batería, y en la noche, pues tiene que gastar, lo que él ha ahorrado, por algún circuito, que de pronto vamos a sacar adelante, en algún circuito, empieza a ahorrar la batería, pero es que la batería, si tú le metes, una lavadora, una nevera, le metes un televisor, de tubos de rayo, catódico, le metes, un ventilador, con eso, en una hora, ya se gasta toda la energía, pero entonces, hay que ser eficientes, en el uso de lo que ahorró, en el día, en la batería, sean eficientes, en ese uso, para ese uso, que vamos a hacer, que la señal, del 100% de la señal, no, la van a usar, tres cuartas partes, o sea, un dutilcicol, tres cuartas partes, usándolas, si no va a usar, el dutilcicol, va a ser de una cuarta parte, es decir, le va a sacar, eficiencia, a una cuarta parte, en una onda rectangular, y tres cuartas partes, no le va a sacar, eficiencia, el señor, en la pila, durante el día, almacenó la pila, vale, pero en la noche, va a gastarla, o sea, que de la señal, que tiene en la noche, si, quiero que me saquen, la señal, como va a quedar, tres cuartas partes, no usándola, y una cuarta parte, de eficiencia, entonces, tres cuartas partes, no la vas a usar, y tres cuartas partes, si la vas a usar, tres cuartas partes, no me la usa, y una cuarta parte, sí, porque ya es la señal completa, y si yo manejo eso así, yo puedo manejar un motor, con una cuarta parte, que funcione, y tres cuartas partes, no, y eso es suficiente, para que el ventilador, se mueva, una cuarta parte, sí, tres cuartas partes, no, y refrigere, el cacerío del indígena, te lo refrigere, ya tienes ahí, un sistema de ventilación, ahorrando energía, tres cuartas partes, no usas, y una cuarta parte, el ventilador, se mueve, tres cuartas partes, no se mueve, y una cuarta parte, se mueve, inclusive, cuando el ventilador, la aspa, deja, la cuarta parte, está funcionando, cuando deja de entregar la energía, el ventilador, va a tener un momento, en el que la aspa, se va frenando, o sea, que se va, moviendo un poquito, esas tres cuartas partes, la aspa se mueve un poquito, y eso refrigera algo, después la cuarta parte, lo hace funcionar, y nuevamente, la aspa queda ahí, como que sí, como que frenándose, y después de la otra cuarta parte, lo hace funcionar, o sea, que hay algo de eficiencia, en ese manejo, vas a ahorrar más energía, vas a ahorrar más pila, vas a ahorrar más pila, y es bueno, porque, porque esa gente, tiene que ahorrar pila, tiene que ahorrar pila, para poder, poder darse una comodidad, de vivir un sitio, donde haya, una buena temperatura, en la noche, bien, háganme en esa señal, háganme en esa señal, en los dibujitos, que estamos ahí haciendo, por favor, háganla señal, como en el ejemplo anterior, entonces, yo les dije, quiero que me usen, una cuarta, una cuarta parte, de la señal, que me la usen, y una cuarta parte, no me la usen, van a ser más eficientes, al ahorrar la pila, este es mi tablero, cierto, este es mi tablero, este es el tablero 7, este es mío, yo no le había colocado, profe, ah no, yo me fui a un tablero, que no era mío, este era mi tablero, doctor, este es como que mi tablero, este es mi tablero, entonces, si tienes una pila, tienes que ser ahorrativo, porque la pila, así sea de una tecnología última, no, no, no puedes estar, jalándole, toda la potencia, todo el tiempo, entonces, si tengo toda la potencia, todo el tiempo, yo quiero utilizarla, una cuarta parte, que la que estoy sombreando, una cuarta parte, y siempre démosla, con esta vaina, entonces, esta parte, la vas a sombrear, está, esto es lo que voy a usar, una cuarta parte, y las otras, una, dos, tres, esto quedó bien, no, esto quedó como que mal, entonces, una cuarta parte, veamos a ver, entonces, acá viene, una, dos partes, tres partes, cuatro partes, estas son cuatro partes, ahora sí, voy a sombrear lo que quiero usar, lo que voy a usar, lo voy a sombrear acá, entonces, vas a usar, la pila, no, si no, si no, con, lo que voy a usar, va a ser, la partecita amarilla, esta partecita amarilla, es el tiempo que la va a usar, su pila, que cargó, el resto de tiempo, va a tener el ventilador sin uso, o sea, que está usando, cuántas partes, un 25%, tiene de efectividad, en el uso, de qué, en el uso, del elemento electrónico que quiera, y un 75% está ahorrando, 25% usa, 75% ahorra, es un muy buen promedio, de ahorro, sí, y puede inclusive, con esto, esta teoría, estar siendo más eficiente, a la hora, de ahorrar energía, puede ser mucho más eficiente.